Querida comunidad gran colombiana, el tiempo de la Navidad es un tiempo muy especial. A todos nos alegra, a todos nos permite sacar ese niño interior. Es un tiempo que debemos aprovechar, no solamente para darle descanso a nuestro cuerpo con las vacaciones, sino también a encontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos. Un tiempo para aprovechar la reflexión, la meditación, el encuentro con nosotros mismos, para que así la magia de la Navidad, que enciende los corazones en la esperanza y en el amor, nos mueva a todos a poder vivir un tiempo de encuentro en el cual, reencontrándonos con nuestros seres queridos, podamos estrechar nuestros lazos familiares, nuestros lazos de amistad y podamos vivir de una mejor manera estas fechas navideñas y así disponernos mejor para el año que está próximo a iniciar. Una feliz Navidad para todos. Gracias por ver el video.